De Chamboy ¿Cómo andamos? A ver, plebes, alrededor del novio, por favor, plebes A la víbora Vamos a dar un rondín No, señor ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ese es el mandilón! ¡Vámonos! Alrededor del novio, plebes ¡Vámonos bailar primero! ¡Vámonos bailar primero! ¡Vámonos bailar primero! ¡Vámonos bailar primero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!